Hola, hola, amigos de YouTube, yo soy el Romántico de Guanajuato Junior, y esto se llama... Ay... Y esta canción es exclusivamente para Moncada, y esto dice... Así... Ay... Mi rancho... Como un diamante hermoso es mi pueblo... Sus mujeres, su tianguis y su jardín... Y el amanecer de sus verdes campos... Qué bonita es mi pueblo hermoso... La Moncada, un pueblo mágico... Ay, tan lindo es por sus campos... Ay... Mi tierra, hombres de sol... Ay... Sus hombres... Que trabajan sus verdes campos... Las mujeres, lindas como un diamante... Y mi rancho elegante como siempre... Son sus tierras hermosas como siempre... Su templito, catedrales... En honor a San José, Señor... Ay... Mi pueblo hermoso como es... Los que están... En Texas, Dallas y Chicago... También a Nueva York y Troy... Hay saludos para todos ellos... Ay... Mi Moncada... Esto es para ti... Son mujeres encantadoras... Sus sonrisas brillantes como estrellas... Ay... Diamantes son sus corazones... Gracias por ser la Moncada... La inspiración de mi canal... A todas las mujeres tan hermosas... Ay... Soy pendiente como siempre... Adornando ese jardín... Que... Las mujeres pasean en el... Ay... Los caminos que van a mi moncada Ay, su fiesta El primero de mayo y el tres Mi moncada leal como siempre Y elegante cada mañana es Son sus campos y sus hermosas calles Las mujeres hermosas lo que son Por eso le compongo esto Con todo el gran corazón Por eso hoy vengo a cantarle A mi pueblo nata la moncada Es un rancho hermoso y elegante Ay, mi pueblo lo llevo en mi corazón Por eso siempre le compongo Con toda mi gran inspiración A todas las hermosas mujercitas Que adornan la moncada hoy Cada mañana sonríe el sol Por las mujeres jovencitas de honor Trabajadoras y fieles Ay, mi moncada Pueblo de honor Bueno, amigos de YouTube Hoy esta canción se llama Ay Y bueno, es ahí saludos para La gran YouTuber El canal de Liz El canal de Liz, amigos de YouTube Un saludo para ella Y hay saludos también Para Estefany Morales Toda Tarimoro La moncada Uribeo Salvatierra Saludos para el flaco Para Ángel Nava Para el buen gallo Y El don Teto Doña Moni Que están en Salvatierra Y venga la alegría Que no para La fiesta Que aquí está el romántico De Guanajuato Junior En su canal Mi canal Transmitiendo A vivo y a color Para Todos Los que están aquí Y en Norteamérica también Y bueno, amigos de YouTube Esto ha sido todo Hasta la próxima